El Amor Sé que el amor De colores, de frutas y rosas Si fuimos leales De un roce de pan y de azúcar Si fuimos la clave del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando un gran sufrimiento Sé que el amor Deja olores, de vida y victoria Si fuimos leales Deja olores, de muerte y derrota Si fuimos culpables Del dolor Los olores del amor Son la voz del corazón Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno De lo eterno y fugaz De un amor de verdad O pasajero Los olores del amor Son la voz del corazón Son mensajes profundos que vienen del alma Son del alma el lenguaje que no nos engaña Los olores del corazón Los olores del amor Son la voz del corazón Son la voz del corazón Son la voz del corazón Los dolores del amor son la voz del corazón Los dolores del amor muestran la intención que hay en cada corazón Los dolores del amor según el corazón son de dicha y de dolor Los dolores del amor son la voz del corazón Huele a vida perfumada cuando te aman para siempre Huele a vida marchitada si el amor se va y no vuelve Y así entre la vida y la muerte, entre la victoria y el error Entre la felicidad y el dolor son los dolores del amor ¡Gracias por ver el video! Gracias.